En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo 2021, bajo el lema Turismo para un crecimiento inclusivo, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Carrera de Turismo y Hostelería se complacen en hacer el lanzamiento oficial de la Expo Feria Virtual de Emprendedores 2021. 25 emprendedores y artesanos hondureños compartirán con nosotros sus talentos. Acompáñanos por este recorrido virtual. Hola, saludos a todas y todos. Mi nombre es Floriden Montes. Y yo soy Marcela Martín. Juntas somos VEC. Somos un emprendimiento que elabora productos veganos y vegetarianos y parte de nuestra filosofía es mantener una alimentación y vidas sanas, así como el respeto a los seres vivos y también a nuestro medio ambiente. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook VEC HND. Ahí encontrarás tizana, bocaditos de dátil y quesos veganos. Gracias. Tititas Leather. Ubicados en Valle de Ángeles. Especialistas en fabricación de productos de cuero legítimo y otros materiales trabajados por artesanos con experiencia y conocimiento que con delicadeza y pasión satisfacen los gustos y preferencias de nuestros clientes. Mi nombre es Javier Pineda de Inversiones Pineda Vallejo de Valle de Ángeles Francisco Morazán. Nosotros somos productores de licores artesanales de café y cacao. Producimos licor de café, licor de cacao, crema de café y crema de cacao. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Papagayo Gourmet. Muy buenos días. Mi nombre es Norbia Mérida Rodríguez. Soy de San Francisco de Ojo de Santa Bárbara. Represento a la empresa de servicio múltiple de distribución del Junco. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de sombreros para hombre, para mujer y para niño. También diversificamos con joyeros, aritos y otros productos. Nos pueden buscar en la página de Instagram y Facebook como Norbia Mérida Pineda y también a mi número 97256214 para mayor información y a poder hacer sus pedidos. Hola a todos, mi nombre es Nancy Romero y hoy quiero hablarles de mi emprendimiento llamado Artesano. En Artesano encontrarás diferentes tipos de arte como hacer pinturas, dibujos, artesanías, manualidades y muchas cosas más. Te invito a conocer estos productos ideales para consentirte o para regalar en las páginas de Facebook e Instagram Artesano 1001. Manos Lencas, empresa familiar dedicada a la confección de prendas de vestir y accesorios utilizando modas y telas de la región. Encuéntranos en redes sociales, ingresa a nuestra página web, comunícate con nosotros al 9607-3769. Contamos con envío de productos a nivel nacional, con pago vía transferencia y contraentrega de productos. Somos Manos Lencas. Sean bienvenidos, mi nombre es Rigoberto Alvarado y hoy estamos en nuestro emprendimiento. Se llama Big Bread, una empresa que surgió para proporcionarles lo que es productos apícolas y empanadería. Actualmente estamos distribuyendo en la ciudad de Cigaltepeque, Comayagua y alrededores intensidad. Búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram como ApiarioAlvaradoHM. Síguenos y compártelo. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Alicia Andino. Apintitas es el nombre de mi emprendimiento. Nosotros elaboramos accesorios artesanales para mujeres, niñas y hombres. Nos pueden seguir en Instagram como A-Pintitas o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 33 95 95 88. Vamos a estar muy alegres de poder recibir sus mensajes. Gracias. Nuri Bude Ortega es mi nombre. Somos en Jabón Arte Honduras. Elaboramos jabones artesanales verdaderamente 100% naturales. Construimos con el cuidado ambiental porque nuestros jabones son completos e inmediatamente biodegradables. No utilizamos colores, aromas ni preservantes artificiales. Tampoco grasa animal. Elaboramos nuestros jabones mediante el método de saponificación en frío. También elaboramos una variedad de productos para la higiene y cuidado personal. Tenemos licencia y registro sanitario en todos nuestros productos. Nuestro emprendimiento nació como un pasatiempo que luego se convirtió en lo que es ahora mi negocio en Jabón Arte Honduras. Actualmente generamos 5 empleos directos e indirectos. Muy buen día. Mi nombre es Claudio Banda. Estamos presentando nuestros productos Tía Cruz. Tenemos crema de café. Tenemos un sazón para cocinar. Tenemos de chiripa que es para frutas y cocteles. Tenemos chile, se llama la pócima. Tenemos galletas para morres perruno, sabor bacon y sabor maní. Y nos puede contactar en nuestras redes sociales como Tía Cruz, en Facebook e Instagram. Hola, soy Gabriela Flores, creadora de la marca Eco Art by Gaby. Y de la primera empresa creadora de muñecas hechas a mano en Honduras. Los invito siempre a consumir lo nuestro y apoyar el mercado local. Porque la compra local genera desarrollo y dinamiza la economía. Los invito a seguirme en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Eco Art by Gaby. Chocolates Chocolata. Elaboramos chocolates artesanales para toda ocasión. Personalizados y con materia prima de alta calidad. Mi nombre es Silvia Núñez. Los invito a que conozcan mi emprendimiento. Lo pueden encontrar en las redes sociales como Silvia Design. Nos dedicamos al arte, a pintar cuadros y variedad de piezas en madera decorativas y funcionales. Pueden ser con disponibilidad inmediata o personalizados si es que lo desean. Los invito a que consuman lo nuestro, lo he hecho en casa, lo he hecho con el corazón. Habibi H&N. Estilo y seguridad a tu alcance. Especializados en el diseño y confección de mascarillas para todos los gustos. Creativas, cómodas y seguras. Distribuidores de equipo de bioseguridad de alta calidad. Hola, soy Janet Alvarado, la persona que está detrás de Letras e Imágenes. Este es un emprendimiento que surge en el 2018 y se consolida en el 2019. Elaboro cuadernos, planners, agendas, álbumes, todos 100% a mano con encuadernación artesanal. Me encuentras en Instagram como J.A. Letras e Imágenes. Búscame y haz tu pedido. Hola, buen día. Mi nombre es Rita Barahona. Mi emprendimiento es Rita's Art & Rap. Nos dedicamos a la elaboración de tuppers para pasteles y cupcakes, flores de papel para decoraciones, álbumes de fotos, libros de firmas, letras 3D decoradas, cajas personalizadas y cajas para empaque, entre otros. Visite nuestra página en Instagram y Facebook y será un placer poderles atender. Gracias. Hola, soy Valesca Cruz, creadora de Natiwa, marca sostenible. Natiwa reutiliza recursos ya existentes para crear nuevos productos. Productos amigables con el medio ambiente. Bolsos, accesorios, ropa. Si quieres conocer más de nosotros, visítanos en Catada de Vino. Síguenos en Instagram como Natiwa HL. Hola, mi nombre es Celia Pineda y soy la dueña y fundadora de Morenita.hn, donde puedes encontrar lo que son accesorios, así como bisutería personalizada. También puedes mandar a hacer tus recuerdos de Baby Chower, bautizos, primera comunión. Y puedes también encontrarnos en nuestras redes sociales para ver todo lo que tenemos, tanto en Facebook como en Instagram como morenita.hn. O puedes escribirnos al 94728694. Será un placer atenderte. Saludos, mi nombre es Jonathan Zanabria, mejor conocido como Tatán. Y es para mí un honor poder presentarles mi emprendimiento llamado Tatán Arte y Diseño, el cual consiste en proyectar mis pinturas, mis cuadros, mis obras pictóricas en diseños de camiseta, utilizando variedad de técnicas como sublimación y serigrafía de alta calidad, con colores vivos y diseños de temporada, la combinación perfecta para lucir ropa, pintura y arte. Si ustedes desean adquirir nuestros diseños, pueden ingresar a nuestras diferentes redes sociales, en Instagram como Tatán Diseño y en Facebook como Tatán Diseño o Tatán Arte. Será un placer atenderles. Maduritos, la revolución del plátano. Somos especialistas en la elaboración de platillos a base de plátano, uno de los productos representativos de nuestra gastronomía nacional. Sé parte de esta experiencia culinaria que seguramente revolucionará tu paladar. Hola, hola. Mi nombre es Ofenia Mesa y soy estudiante de la carrera de turismo y hostelería en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Magasán, en la sede central. Actualmente, soy propietaria del emprendimiento Cake & Rock, que ofrece cheesecakes y todo postres a base de queso. Pueden encontrarnos por medio de nuestras redes sociales o a nuestros números de teléfono que postramos en pantalla. Hola, mi nombre es Yolani Mendoza, soy la creadora de La Rumba, en donde nos dedicamos a elaborar estas deliciosas tortillas de plátano, hechas a base de plátano, aceite de oliva y agua. Disponibles en presentaciones de 5 y 10 tortillas. Hacemos envíos a nivel nacional. Les cuento que son sumamente saludables, son súper deliciosas, combinan con cualquier tipo de comida, así que esperamos que pronto nos puedan disfrutar. Rustic Woods, elementos decorativos diseñados por manos hondureñas personalizados al gusto de nuestra selecta clientela. Fabricamos todo tipo de mobiliario de madera con fineza y pasión. Te saluda Damaris Alvarado de Teracorp. Te ofrecemos terapias alternativas, corporales y naturales para el beneficio de tu salud. Si quieres conocer más sobre nuestro emprendimiento, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Teracorp HN. Estamos ubicados a orilla del anillo periférico, 200 metros antes de Hospital San Jorge en Colonia Ato de En Medio. Nuestro contacto de WhatsApp es 3304-8636. Te esperamos. Hola, mi nombre es Mauricio Espinal. Mi emprendimiento es Mauricio Espinal Music y mi objetivo es brindar un servicio de la más alta calidad en cuanto a producción musical y audiovisual se refiere. Cuento con un estudio de grabación profesional totalmente equipado para producir cualquier tipo de proyecto audiovisual. Mi trabajo consiste en composición musical, arreglos, orquestaciones, transcripciones de partituras, producción de jingles, edición de todo tipo de audios, creación y producción completa de musicales. Puedes encontrarme en Instagram como Mauricio Espinal Music. Y como muestra de mi trabajo, quiero presentar a todos ustedes una canción que he producido aquí en mi estudio en conmemoración de esta Expoferia Virtual 2021. Espero que la disfruten. Superaremos todo reto, superaremos todo obstáculo. Si nos unimos como hermanos, emprendemos por nuestro país, con la labor de nuestras manos. Con Inventivo y impulsamos emprendimientos exitosos para crecer aún mucho más. E-O, 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 E Superaremos todos obstáculos y nos unimos como hermanos Emprendemos por nuestro país con la labor de nuestras manos Con Inventivo impulsamos emprendimientos exitosos para crecer aún mucho más E-oh, e-oh, impulsamos el turismo, e-oh, e-oh, comenzando por ti mismo E-oh, e-oh, crecimiento inclusivo, e-oh, e-oh, en aumento expansivo